Por primera vez después de muchas semanas la noticia se muera y dice Pedro Sánchez ante su semana negra, más disgustos con Begoña Gómez y Ábalos. Claro, Ábalos, que sabemos que sabía el que llegaba Dersi Rodríguez un mes antes de que llegara, tiene que explicar qué hacía ahí y por qué pasaron 40 maletas, que luego dijo que no existían las maletas. Ojo que todo coincide con Aldama en medio y con un pago que Venezuela hizo de 200 millones de dólares a Europa. Y en medio de todo esto, una reunión previa entre Coldo, Sánchez y Hidalgo, previa a la llegada de Dersi Rodríguez y previa a que se cancelaran las deudas de Venezuela y Europa. Y para colmo, esta semana, señor Dalmao, Begoña Gómez tiene que ir a declarar. Se le está abriendo cada vez más piezas. El juez Peinado está, digamos, destripando el caso de una forma excelente. Tiene el tema ya de la Complutense, el tema del tráfico de influencias, pero también tiene el tema del rescate. O sea, esto puede ser un caso de corrupción al estilo de los seres. Bueno, es que cada vez que se indaga más, yo precisamente porque viví los seres que empezaron como pieza separada y he visto otras piezas separadas como fue la imputación de la Infanta también por el caso Palma Arena, nos damos cuenta que hay tramas, auténticas tramas. Y esta es una trama desde el poder. Porque ¿quién está amparando, ayudando y coayudando en esta cuestión? El mismo presidente de gobierno, que está negando una y otra vez los hechos. Pero aquí hay otra cuestión fundamental. Es que cada vez que se indaga aparecen nuevos hechos y nuevas pruebas. El problema está en que si esas pruebas son reales, verdaderas y ciertas, no le llevará nada más que a un lado, que es a la imputación. Y en este caso tiene que declarar. En este preciso momento lo que tenemos es una situación múltiple para el presidente de gobierno. Su mujer tiene que declarar, tenemos un proceso con la amnistía, tenemos procedimientos contra su hermano, tenemos procedimientos posiblemente abiertos, ya no solo de lo de Coldo, porque tenemos que hablar de Delcy, cómo ha entrado. Lo dijimos aquí también, en esta Santa Casa de la Libertad, dijimos que qué pasaporte se había utilizado en el registro. Es que lo dijimos mil veces, cuando ahora ya se está diciendo que se utilizó un pasaporte falso, con lo cual ya hay una entrada ilegal, ya hay una falsedad documental. Es que estamos repitiendo constantemente y no nos hemos equivocado, ni usted, ni yo, ni ninguno de los contertulios de los que estamos aquí. Nuestros televidentes lo saben. Que estamos defendiendo la verdad, y la verdad, aunque nos duela, y la verdad representa que este gobierno no puede continuar un minuto más por los escándalos de corrupción, porque la amnistía es nada más que un engaño, es una fantasía que está cayendo, y porque este país no aguanta más en este momento el nivel de degradación moral, ética y además judicial que este presidente de gobierno nos está llevando.